Ay Dios mío ¿Quién piensas que porque soy artista? No tengo problemas Y tengo más problemas que un libro de matemática Yo estoy enredado ¿Quién piensas que porque soy artista? Yo soy millonario ¿Te equivocaste? ¿Y qué te digo eso? ¿Quién te lo dijo? Si lo mío es el diario Por eso Yo no soy lo que tú piensas Yo no soy un superhéroe Yo por lo mínimo resuelvo Por la noche canto y por el día duermo Yo no soy lo que tú piensas Yo no soy un superhéroe Yo por lo mínimo resuelvo Por la noche canto y por el día duermo Oye el hijo Dime el hijo Estamos jugando la otra borta Nosotros somos luchadores Por eso No podiéramos los mejores Azúcar tenga chico Ay Esto es pa' que canto y no llores Ahora tú te piensas que yo tengo mucho y yo no tengo nada Yo no tengo nada Si yo atero está pa' más Pa' más Pero lo que llevo vale más Mira pa' acá Ahora tú te piensas que yo tengo mucho y yo no tengo nada Pregúntale a la inmulta Si yo atero está pa' más Si está pa' más Pero lo que llevo vale más Eso es lo que importa Dile que te digo Que gozo Yo tengo dinero Yo Que lo que lucho es dinero Tú sabes Que lo como en febrero Con mi familia y mis amigos Dile que te digo Que yo soy el de siempre Que Que lo que lucho en noviembre Que lo como en diciembre Con un cuerpito asado Que rico Que lucho es dinero Que lo como en febrero San Valentín Si lo que lucho es dinero Que lo como en diciembre Vamos a Reprítate todo conmigo Que lo que lucho es dinero Que lo como en febrero Todito, todo Y no dejo nada Y me lo llevo Que lo que lucho es dinero Que lo como en diciembre Suba Que lo que lucho es dinero Lo mío primero Que lo como en febrero Y que me quites lo bailao Conmigo Se acabo el cuento Se acabo, se acabo Se acabo, se acabo Por eso Para que te digo Un, dos, tres Vamos Escucha bien Yo no dejo nada Mira Dígate Esta mamá ¿Tú sabes cómo estás? Nada por aquí Nada por allá Yo no dejo nada Dígate Esta mamá Adiéndeme bien Pregunta por allá Por el cuadro ¿Qué te asustiste? Que sé que tú piensas No soy yo Amarle a mi quiñones Así que dale agua Al domino Amar con un buen esperanza Ven y Hazla en figura Que sé que tú piensas No soy yo Así que dale agua Al domino Y dile ¿Qué te digo? Dígate Que te digo luchando